Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Achar Recreativos. De manera rápida te voy a explicar qué códex hay disponibles en Blackmagic Camera App para iPhone y en qué caso utilizar el uno o el otro. Rápidamente vamos a la aplicación y les explico. Una vez estamos en la aplicación de Blackmagic Camera App, vamos a ir a la sección de Preferencias. Y en Preferencias vamos a buscar la opción de Grabación y la primera opción que tenemos es la denominada Códice. En esta opción tenemos un total de seis opciones a utilizar. Estas opciones están organizadas de la mejor a, digámoslo así, la peor, pero no quiere decir que sea la peor. O dicho de otra manera, la opción que tenemos de primera es la opción que mayor información va a guardar, que mayor profundidad de color y más flexibilidad nos va a dar en el momento de hacer una gradación de color, una corrección de color. Y es la Apple ProRes 422HQ. Pero asimismo es la opción que más peso va a exigir y más disponibilidad de memoria nos va a solicitar. Por ejemplo, en este caso y en este momento, tengo disponibles en el dispositivo, quiero que se fijen acá en la parte inferior, tengo disponible 33 GB de almacenamiento en el dispositivo. Y en el códec Apple ProRes 422HQ, podría grabar en este caso un total de 4 minutos 58 segundos con ese espacio disponible. Ahora bien, vamos a cambiar a Apple ProRes 422. En este caso, hemos mejorado el tiempo de grabación a 7 minutos 25 segundos. Entonces tenemos en este momento un códec que guarda menos información, pero nos va a ocupar menos espacio. Si vamos al tercer códec, el 422LT, tenemos ahora un total de 10 minutos 36 segundos. Y en el 422Proxy, un total de 23 minutos y 32 segundos. Entonces fíjense que cada vez que vamos bajando el códec, tenemos mayor capacidad de grabación, pero tenemos menos información en el metraje y una menor flexibilidad a la hora de hacer color grading con este metraje. Ahora, en el caso del H.265 y el H.264, ambos nos van a permitir grabar la misma cantidad de metraje. Fíjense, en este caso tenemos en H.265 un total de 1 hora 45 minutos y en H.264, de igual manera, 1 hora y 44 minutos. La gran diferencia entre estos metrajes es que el H.265 va a guardar el doble de información que guarda el H.264, pero ocupando la misma cantidad de espacio. Pero estos dos últimos formatos, el H.264 y el H.265, son formatos muy comprimidos. Y para trabajarlos en la mayoría de los equipos normales, van a generar retardo o va a ser difícil su procesamiento. Entonces, en este caso, si graban en estos formatos, es recomendable que antes de empezar a hacer su edición, creen proxies del material. Si están en equipos Mac, pueden crear proxies. En Apple ProRes o si están en equipos Windows, estos proxies les recomiendo crearlos en DNXHR. Ya que esto les va a permitir o les va a facilitar hacer la edición de su material. Y bueno, muchachos, eso es todo por este breve tutorial. Espero que les sea útil en sus producciones, que puedan aprovechar al máximo las cámaras de su dispositivo con esta maravillosa aplicación denominada Black Magic Camera App. Si quieren seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira los videos sugeridos y suscríbete al canal. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!